Hola chicos, perdone Intromujé más mal Hola chicos, volvamos a un nuevo video de Coqueple Hoy Estamos en este mundo Lo que les voy a enseñar Si no me creen que yo lo hice Que yo lo hice Por eso tenemos Youtube Para agarrar estas cosas de Minecraft Fui a Youtube y escribí Como hacer estas cosas Es por eso que las tengo en Minecraft A los que no me creen Si, lo hice Montón de cosas Que no enseñe Como ya tengo Ustedes saben esa armadura negra Yo ya la tengo No, completa, solo los pies Pues, hola Como miren Todavía el muñequito Que está en mi canal La fotito de mi canal La foto de mi canal Eso soy yo ¿Dónde está? Puchica Estoy perdida Estoy perdida Estoy perdida Estoy perdida esta cosa que tengo aquí solo es para el nether y a los que si youtube tiene todas las formas como agarrar estas cosas y si gasto casi todo mi iron miren eso lo agarré hoy mejor me voy a quedar aquí abajo guardia en mi cama me voy a quitar imagina, imagínense solo salgo ahorita y tiro y tiro brine tiro brine y eso no es todo, les voy a enseñar no, mi casco tontería odio esta me quebró el casco pero para eso tengo esta cosa que tengo aquí les voy a enseñar como agarro todo mi XP lo que tengo aquí es solo los pros que hacen para agarrar el XP solo los pros lo hacen para agarrar el XP los zombies están allí arriba como allí en una de esas cuevas que tienen los zombies spawners y como hay eso lo quebré hice para que haya agua y ahora cada vez que se caigan del spoiler van a caer aquí abajo y voy a agarrar la luz pero si tengo que estar allí arriba para que ellos caigan ahí está la casa ocupo al relleno para que los zombies lo miren y lo vayan a comer y estos zombies ya se ahogaron algunos zombies no se ahogan pero algunos si los que se ahogan ahogan ahora de la conseguida de la palabra se hacen los drones la única cosa que hice creativa es esta cosa que tengo aquí abajo eso no se como el drone no se como hacerlo yo ocupo estas cositas para estar aquí abajo y estar así tengo muchas tridentas y todo eso es todo ya no voy a ocupar aquella casa que miren en la serie en las primeras partes voy a ocupar una otra casa abajo de la sierra que está conectada con la que ya tenía antes se preguntan para que ya tengo esta cosa en el nether y por qué lo voy a ocupar y por qué lo voy a ocupar bueno a ver ocuparé por lo menos por lo menos se voy a nadar a todos los animales que están ahí me van a dar más armadura y hoy ha estado un montón de besos en las cuevas por eso que tengo como 40 diamantes para cada uno más que 40 más bien unos 6 o 5 podía grabar ayer pero me dice lazy oh man si mira este video eso va a tomar un poquito para grabar es esta cosa de aquí miren chicos esta cosa de aquí no se lo voy a poner nada para mí pero no se como sale creo que lo ha tenido en mi iPhone yo creo que ya se quedó cerrado déjame irse y lo voy a poner te lo porto enfrente de mí yo lo voy a romper y lo voy a romper y lo voy a romper Hola amigos ¿Qué pasa? Usen armaduras de oro para que no los ataquen No, 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 no No, 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 no Una cosa, para de desmoverte Oh sí, ocupo tener oro Ocupo tener oro, que aquí hay oro, pero Digo que me van a atacar Si no, si tuvieran armadura, los hubiera matado Pero como no tienen lo que yo ocupo Miren mi inventario La cosa está apuntando por allá Les voy a enseñar algo que puede aparecer Que me dio mucha risa a mi A los que no saben cómo voy a Minecraft O los que acaban de comenzar les voy a enseñar algo que nunca he visto En cámara Yo muriendo enfrente de cámara No, 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 no No, no, no Me callen mal estos anuncios No se lo voy a pausar hasta que llegue ahí ¿Lo logré? No, 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 no No, 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 no 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 magma magma odio magma un momento no sabía que había sonido aquí ay pero que importa ahorita le escapo porque no para atrás le digo para atrás para atrás para atrás no 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 ya voy a volver voy a matar a los satósoles ¡Ya está! ¡Que no soy seguro! ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡Por favor! ¡No! Lo voy a posar y esta vez lo... Allá hay otro... ¡No! Hombre, mi flecha. ¡Yo tengo miedo! Esta es la última pausa que voy a hacer y esta vez... Va a ser un largo tiempo hasta caer en mi casa. En esta nota, chicos, los miro en otro video. Déjenme mejorar mi otro ahorita. ¡En esta nota, chicos! Fue un largo tiempo que he grabado videos y se me ha olvidado mi otro. En esta nota, chicos. Aquí terminamos el video de Jorge Play. Tengan un buen día y denle like. ¡Y estoy perdido en otra isla! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!